Cuba Información Isel Calzadilla Acosta es la coordinadora provincial en Santiago de Cuba de Las Isabelas que pertenece a la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Cuba una red de la sociedad civil íntimamente implicada que trabaja de manera coordinada con el CNSEX de Cuba esa institución dirigida por la doctora y diputada cubana Mariela Castro y vamos a conversar con Isel sobre las actividades que hace Las Isabelas y los objetivos que tiene Buenas tardes Santiago de Cuba es la segunda ciudad de importancia de nuestro país es una ciudad que está al oriente cubano y que tradicionalmente se ha caracterizado por ser una ciudad homofóbica y que gracias al trabajo que hemos desarrollado todas las redes comunitarias que existimos este panorama ha ido cambiando a lo largo de los años nuestro grupo existe desde el año 2000 en que varias muchachas nos unimos mujeres lesbianas para visibilizarnos para luchar por nuestros derechos pero no teníamos ninguna formación como activistas y en el año 2002 yo le escribo una carta a la doctora Mariela Castro directora del CNSEX pidiéndole ayuda, asesoría para que nuestro grupo aprendiera y tuviéramos herramientas para luchar contra tanto prejuicio, discriminación y bueno tener los conocimientos que necesitábamos y felizmente los especialistas del CNSEX inmediatamente fueron a Santiago de Cuba y de ahí surge la idea de que se debe hacer un proyecto de inclusión dentro de las redes del CNSEX de las mujeres lesbianas y por eso somos la precursora en Cuba de las redes sociales y en este caso de las mujeres lesbianas pues posteriormente surgieron los demás grupos de mujeres lesbianas que existen que actualmente ya vamos por 10 grupos en diferentes provincias de Cuba Tú decías que Santiago o en general el oriente del país tiene vamos a decir la fama de mayor machismo y mayor homofobia que la parte más occidental del país sin embargo consideras que ahora hay otras provincias que están más a la zaga que Santiago Sí, cómo no, he tenido la posibilidad como activista de ir a casi todas las provincias de Cuba solamente me falta la isla de la juventud y puedo decirle que sí en Santiago de Cuba hemos cambiado un panorama bastante diferente incluso nuestras jornadas contra la homofobia que se hacen en todo el país tenemos siempre representación de la Federación de Mujeres Cubanas del primer secretario del Partido Comunista que siempre está con nosotros en los desfiles y cada año se une más el pueblo, instituciones, personas y el panorama ha cambiado bastante sí puedo decir que hemos cambiado gracias al trabajo de nuestras redes y gracias al trabajo del CNSET en la divulgación en todos los medios y en todos los lugares de la jornada cubana contra la homofobia pero la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales que en todo el mundo está mucho más invisibilizada que otras realidades realmente en este sentido se han conseguido avances qué sé yo, existen espacios públicos más que antes la televisión refleja esto más que antes bueno, sí están cambiando, sí están habiendo cambios positivos en el caso de nosotras las mujeres lesbianas y bisexuales tenemos un trabajo, por lo menos en nuestra provincia y en otras más unido con la Federación de Mujeres Cubanas porque todas las mujeres en Cuba somos, pertenecemos a la Federación de Mujeres Cubanas que fue el organismo donde todas las mujeres estamos agrupadas y desde los mismos años del triunfo de la revolución el trabajo de la Federación ha sido de desprejuiciar la población cubana de trabajar en vista de que la mujer se empodere de eliminar las violencias y entonces al trabajar unidas con la Federación de Mujeres Cubanas nos ha permitido llegar a más cantidad de mujeres y que las mujeres se vayan empoderando de nuestros derechos de nuestros conocimientos sí, la mujer lesbiana todavía está invisibilizada en muchas partes de nuestro país pero pienso que el conocimiento es lo que hace que tú puedas luchar y visibilizar entonces esas son las herramientas de las cuales nosotros como activistas el CNC como parte que nos apoya tanto pues nos da estas herramientas y es la forma que tenemos para nosotros luchar por nosotras mismas y que se conozca el trabajo que hacemos en las provincias de acuerdo a cada grupo tiene su particularidad porque cada grupo va buscando según la provincia por donde puede visibilizarse en el caso de Santiago de Cuba como tenemos un trabajo fuerte con la Federación de Mujeres Cubanas tenemos actividades comunitarias en diferentes partes de la provincia donde hacemos actividades por el día contra la homofobia por el día de la mujer actividades comunitarias para visibilizar el tema sobre la violencia de mujeres y niñas y entonces hemos encontrado un escenario muy bueno porque trabajamos a la unísono y la población va reconociendo que existimos y que estamos haciendo trabajo serio para nuestras comunidades Isel, tú has representado a Cuba y a las mujeres lesbianas y bisexuales de Cuba en varios eventos internacionales recientemente estabas en Benidorm una ciudad del Levante español y nos hablabas también de una gira emotiva en el año 2016 por Estados Unidos uniendo a la caravana de pastores por la paz ese gran grupo religioso y a la vez solidario con Cuba y con la Revolución Cubana ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, para mí fue una sorpresa que invitada por el grupo de mujeres de la colaboración con Cuba que son mujeres que hace 15 años vienen a Cuba y que en Estados Unidos promueven la verdad sobre lo que pasa en Cuba realmente ellas me invitaron como activista representando mi red y la comunidad o la población LGBT en varios lugares de Estados Unidos, en varios estados y para mí fue una tremenda sorpresa que me invitaran a unirme a la caravana de los pastores por la paz porque para mí siempre había escuchado mucho del trabajo de los pastores por la paz y de lo que hizo Lucy Walker con las caravanas y tuve el gran honor de conocer a su hija Alice Gail Walker y me acogieron los caravanistas como una hermana más de ellos y tuve el honor de recorrer todo el oeste de Estados Unidos con ellos y pude expresar realmente como una activista cubana como una persona de la sociedad civil que vive en Cuba, que lucha por nuestros cambios pero desde Cuba y fue impresionante ver la cantidad de personas que se enteraban de lo que realmente pasaba en Cuba y del apoyo también que me mostraron muchas personas diciéndome que continuáramos así que nosotros éramos un faro, un guía de tantas personas que habían perdido tanto en este país y entonces nada, me sentí feliz de poder representar mi país de poder mostrar lo que hacemos realmente de la población LGBT en Cuba y nada, tenemos una linda amistad actualmente ya y los caravanistas yo siempre digo donde quiera que estoy que son personas maravillosas y que les doy las gracias por luchar por mi país Has estado también en otros eventos en México, en Perú cuéntanos un poquito Sí, como activista he tenido el honor de también representar a Cuba en otros países en el año 2007 estuve en Perú en un instituto de formación como activista dedicado a la lucha de los activistas contra los fundamentalismos religiosos que cada día cobran tanto auge en el mundo completo y nada, allí representé a Cuba como la única persona había activistas de varios lugares de varias redes y para mí fue muy interesante porque es la primera vez que salgo de Cuba y es la primera vez que conozco la diversidad sexual como tal porque hasta ese momento no tenía la idea de cuánto diversos éramos hice muy buenas amistades conocí muchos temas de interés que como activista me ha servido para enfrentar estos fundamentalistas religiosos y a raíz de esto pues pude mostrar también lo que habíamos iniciado en Cuba recién habíamos comenzado las jornadas contra la homofobia y todo y nada, siempre las personas se me acercaban y escuchaban las historias de cómo nosotros íbamos encontrando el camino para luchar contra la homofobia y fue también algo importante, interesante en México se desarrolló el evento Ilgamundo que tuve también el gran honor de representar a mi país y donde estreché relaciones con mujeres lesbianas de todas las partes del mundo incluso fui elegida para representar en un panel de mujeres y Cuba tuvo un lugar protagónico pues yo mostré a través de de todo lo que expresé allí el trabajo que hacemos las mujeres lesbianas como estamos agrupadas en las redes sociales comunitarias que el CNC nos apoya y nos ayuda tanto y entonces nada me siento feliz porque en mis años de activista pues he conocido personas maravillosas por todo el mundo que luchan igual y de las cuales hemos aprendido cómo en sus países ellos llevan a cabo estas luchas y las hemos ido adecuando también a nuestra Cuba y ha dado resultado pues cada año en Cuba se agrupan más y nos agrupamos más y defendemos mucho más la causa nuestra ¿qué puede hacer o qué se puede hacer desde el movimiento de mujeres lesbianas y bisexuales para atraer a más mujeres para que se hagan más activistas porque entiendo que todavía sois un grupo reducido sí, claro nada el trabajo es fuerte porque no todo el mundo es capaz de identificar su identidad de mostrarle a las personas que realmente son mujeres que aman a otras mujeres entonces el trabajo es más duro más fuerte porque no todas quieren visibilizarse porque tienen muchos prejuicios con la familia en los centros de trabajo en las escuelas y entonces nos cuesta más trabajo el trabajo comunitario que hacemos las redes sociales de mujeres lesbianas pues cada momento que pasa tratamos de ir incluyendo más espacios más lugares de ir llegando a las mujeres que viven en las zonas rurales de las mujeres que están en prisiones que también son nuestras compañeras que están sufriendo también cosas y entonces nada el trabajo es fuerte el trabajo es duro pero no nos vamos a cansar vamos a seguir luchando y vamos a tratar de que cada día unamos un poquito más a las mujeres a nuestras redes porque pensamos que es una forma muy importante de empoderarse y de conocer es pertenecer a las redes sociales ¿cuánto ha cambiado Cuba en los últimos años en esta materia? bueno ha cambiado bastante todo el mundo dice que los cambios son muy poquitos pero yo que soy una activista de muchos años puedo decirle que sí hemos cambiado porque recuerdo desde que se hizo en el año 2007 la primera jornada contra la homofobia que salimos con la doctora Mariela unos pocos activistas en La Habana y las personas se preguntaban qué estaba pasando qué estaba ocurriendo y romper ese momento en que casualmente en Cuba el día 17 de mayo coincide con el día del campesino era una cosa terrible porque entonces empezaron a haber campesinos que no querían que se desarrollara la jornada contra la homofobia ese día por los prejuicios y los tabúes que casualmente existen y entonces poco a poco a través de todos los años hemos dicho que podemos coexistir los campesinos porque los campesinos también lograron conquistas sociales la ley de reforma agraria que los campesinos tuvieran tierras y demás y muchas conquistas y eso es lo que estamos haciendo nosotros queremos conquistas que se nos reconozcan nuestros derechos y entonces poco a poco hemos ido atravesando cambios en que la población cubana a través de los programas educativos del CNSEC a través de los medios audiovisuales de la formación de todas las redes sociales comunitarias que hay que nos apoyan a todos porque se han formado la red de los juristas que apoyan las redes sociales la red de los jóvenes la red de los trabajadores sociales que están también trabajando fuertemente la red trans Cuba la red de las mujeres lesbianas los muchachos de la humanidad por la diversidad que también son bastante inclusivos entonces entre todos hemos ido logrando un movimiento LGBT bastante fuerte y que cada día incluimos más personas la iglesia metropolitana de la comunidad metropolitana que nos nos ha abierto las puertas a todos los que tenemos fe y creencia y entonces sí siento que ha ido cambiando ahora mismo esta jornada contra la homofobia aquí en Pinal del Río ha sido maravillosa hemos visto que se ha unido la población de diferentes tipos de edades de diferentes tipos de personas y sí pienso que la visibilidad ha ido cambiando que la opinión de las personas ya no es la misma que hacía años atrás hace 10 años las personas no te abrían las puertas para tu trabajar para tu hacer tu activismo y actualmente sí abren las puertas tú te identificas te presentas dices que vas a hacer un trabajo comunitario y te abren las puertas porque las personas quieren aprender y quieren apoyar y eso es muy bonito pero no estamos exentos de que siempre existan personas homofóbicas las mismas personas de algunas religiones que atacan mucho el trabajo de CNSEX y estamos demostrando que la homofobia es una enfermedad y que es odio y que no puede el odio no puede triunfar sobre el amor porque el amor es más fuerte que el odio